Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, hoy el hueldín sabatino para la zona norte, vamos a ver si llegamos a los túneles, no sé, vamos a ver, el día está medio chuchu, está medio nublado, está frío, pero bueno, esperemos que mejore durante el día, estamos calentando la máquina, sale vapor, está frío, frío, bueno, veremos hasta dónde llegamos, así que vamos a ir relatando el hueldín, seguimos, bueno, estamos listos para partir, está vaporizando la máquina, porque está frasquito. ¡Gracias! 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 ¿Está frío? ¿Está frío, don Matute? Un poquito, don Matute. Es sin tornillos. Chequeta. Bueno, vamos a encargar de patas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá está el motorhome de la amiga llamajera. Que está viviendo ahí, no lo puede conocer. Y bueno, seguimos rumbo al norte. A ver si podemos comer algo rico. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Big guap. Big guap. We've been moving shit. Running up. Running up. No, 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 no.